En Colomí, Villamontes, Radio Digital Mapirin, 89.1 FM, Radio Euforia, 101.1, Sorata, Provincia, Laricaja, Radio Perlandina, 97.5 FM, en Sorata, Radio Amistad, 106.9, en Chuma, en el municipio Apolo, Radio Franz Tamayo, 98.1, Radio Buenas Nuevas, 107.6 FM, en San Pedro de Tiquina, en Buenos Aires, Argentina, para toda la comunidad boliviana, Radio Sabrosita, 103.3 FM, Villa Celina, Super Éxito Argentina, 101.7, Lomas de Zamora, La Matanza, y más de 60 radios que forman parte de la red de noticias Éxito Bolivia. También encuéntranos en www.exitonoticias.com.bo, baje nuestra aplicación Éxito Noticias en Play Store y Apple Store, síganos en Twitter e Instagram como Éxito Noticias, y Facebook como Radio Éxito Bolivia. 7.7 minutos, continuamos con más en esta primera edición de la red de noticias Éxito, a continuación, el reporte de casos COVID de esta última jornada del lunes pasado, Bolivia ha registrado 4.339 nuevos contagios de COVID-19 y 8 fallecidos. Bolivia registró el lunes 4.339 casos positivos de COVID-19 y 8 personas se perdieron la vida, según el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud. De acuerdo al informe, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz son las regiones que concentran la mayor cantidad de contagios. 1.420 en Cochabamba, 1.265 en Santa Cruz, 608 en La Paz. En tanto, Chiquisaca sumó 473, Tarija 342, Pando 81, Potosí 70, Oruro 47 y Beni 33. La Dirección Nacional de Epidemiología de la Cartera Estatal establece que el acumulado nacional de contagios asciende a 1.041.839 personas, de las cuales 67.828 se encuentran activos. Asimismo, la cifra oficial de fallecidos a causa de la enfermedad llega a 22.069. La tasa de letalidad hasta el momento alcanza el 0,1%. La información oficial da cuenta de 4.647 personas que se recuperaron del COVID-19 y fueron dados de alta, lo que eleve el acumulado nacional de pacientes recuperados a 951.942 personas que vencieron a la enfermedad. Y el reporte epidemiológico brindado por el ministro de Salud ha dado cuenta de que Bolivia registra un 4% de incremento de contagios de COVID-19. En la semana epidemiológica número 30, Bolivia registró 34.380 nuevos casos de COVID-19, significando un incremento del 4%, comportamiento que para el ministro de Salud y su nausa se está ralentizando. Se reporta un incremento de casos en el país, este incremento representa un 4%. Vale decir que la cantidad de casos se está ralentizando. Además, la autoridad en salud prevé que entre esta y la próxima semana, el país logre alcanzar el pico de la quinta ola de la pandemia, para comenzar a descender en cuanto a la cantidad de contagios. Eso nos hace pensar que próximamente, como lo anunciamos, con anterioridad, esta semana y la próxima, tal vez logremos alcanzar el pico de la ola y empecemos a descender en cuanto a la cantidad de casos. El 95% de autoridades educativas de La Paz retornaron a clases presenciales y no registraron contagios de COVID-19 en escolares. El director departamental de educación de La Paz, Carmelo López, informó este lunes que a nivel departamental, el 95% de las unidades educativas retornaron a clases bajo la modalidad presencial y que de esa cantidad no se reportaron que estudiantes se contagiarán con la enfermedad del COVID-19. El 95% de unidades educativas retornaron a clases presenciales y no registraron a clases presenciales y no registraron a clases presenciales y no registraron a clases presenciales. Asimismo, la autoridad informó a que responde el restante del 5%. Bueno, esos 5% son las unidades más alejadas del departamento de La Paz que no han podido reportar, solamente un diseñador de internet, algunas otras situaciones, pero tenemos el 5% y también es una parte de eso el turno de la tarde. Y entonces el turno de la tarde también vamos a monitorear. Red de Noticias de Éxito, Lourdes, Gispe La Paz. El Ministerio de Educación afirma que el 98% de las unidades educativas en el país retornaron a clases de manera presencial. No habíamos previsto que en nuestras capitales del departamento se iban a consolidar el tema de lo que es la virtualidad, pero sin embargo ha sido al revés conforme a las recomendaciones que habíamos hecho. El ministro de Educación, Edgar Pari, informó este lunes que el 98% de las unidades educativas del territorio nacional retornaron a clases presenciales tras el descanso pedagógico de invierno. Asimismo, indicó que el restante del 2% corresponde a aquellas unidades educativas de Cochabamba y Potosí optaron por la modalidad a distancia. Creo que de manera general, haciendo un balance en esta mañana muy positivo y además de eso, la presencialidad se ha prácticamente impuesto en las diferentes unidades educativas. Sin embargo, la autoridad de esta cartera de Estado recomendó a los padres de familia, así también a los directores y docentes de las unidades educativas, a continuar con los protocolos de bioseguridad en los establecimientos educativos, para evitar contagios del COVID-19 en la población escolar. Pero siempre vamos a seguir recomendando, recomendando a nuestros directoras, directores quienes deben trabajar en coordinación con los padres de familia para garantizar este retorno a las clases presenciales, mantener permanentemente este uso de los que son las medidas de bioseguridad y eso es importante y con ello vamos a seguir trabajando. Desde Noticias de Éxito, Lourdes, Vizpe La Paz. Siete de la mañana con quince minutos, cambiamos. El ministro de Salud ha confirmado el primer caso de Virgüela del Mono en Bolivia. Se trata de un paciente de 38 años en el departamento de Santa Cruz, aparentemente es un caso importado, pero aún continúan las investigaciones, informó el ministro de Salud de Jason Ausa. ...cita a esta conferencia de prensa. Esta mañana nos encontrábamos en Potosí, dando primero el reporte epidemiológico a muy tempranas horas de la mañana, y posteriormente realizando una supervisión al hospital de tercer nivel de este departamento. Inmediatamente nos trasladábamos hasta el aeropuerto de Alcantarí para retornar a la ciudad de La Paz. Sin embargo, hemos recibido información de último momento desde el departamento de Santa Cruz, donde nos reportan la confirmación del primer caso de Virgüela símica en el Estado Plurinacional de Bolivia. Es un paciente de 38 años donde se ha confirmado esta Virgüela del Mono. En ese sentido, es que hemos notificado, hemos comunicado al Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz para que tome todas las medidas pertinentes según el protocolo establecido y anunciado precisamente acá, desde este departamento, desde esta ciudad, en el mes de mayo. En ese sentido, queremos informarle también a la población boliviana. Se deben tomar todos los recaudos necesarios, todos los recaudos pertinentes desde las instancias de salud para realizar el bloqueo epidemiológico correspondiente según la normativa establecida. Queremos decirle al pueblo boliviano que se han hecho las gestiones con bastante anterioridad. Contamos con los insumos necesarios para realizar el diagnóstico de la Virgüela del Mono. Recordarán antes. A diferencia del COVID-19, el ministro manifestó que la Virgüela del Mono se transmite muy fácilmente. Solo requiere el contacto directo a través, sea a través de fluidos corporales, a través del contacto muy directo con las lesiones. El tratamiento es sintomático, es decir, que deben atenderse aquellos síntomas que el paciente pueda presentar como fiebre, infección bacteriana, entre otros. Bolivia ha confirmado el primer caso de Virgüela del Mono en el departamento de Santa Cruz. Red de noticias, éxito. Radio Éxito. Cada día, cada día, más cerca de ti. Productos nacionales de calidad, a precio y peso justo. Pensando en tu bolsillo y el bienestar de la familia boliviana. Azos, aceite, azúcar, harina, lácteos y mucho más. Solo en tiendas y supermercados. De la empresa de apoyo a la producción de alimentos. E-Mapa. E-Mapa en tu hogar. Estamos saliendo adelante. E-Mapa. E-Mapa en tu hogar. Gobierno y universidades. Reunidos por la investigación, ciencia y tecnología. ¿Cuánto podemos hacer juntos con las universidades en una tríada que es importante? Universidades, gobierno nacional, sociedad. El señor presidente nos ha expresado que la petición de reconocer al talento humano como recurso estratégico está vinculado a que hagamos investigación aplicada para resolver los problemas del país. Vamos a generar una nueva forma de desarrollo investigativo que nos va a permitir participar en procesos al desarrollo económico y social del país a través de estos nuevos procesos que se tienen. Todo el sistema universitario se suma de manera positiva al proceso censal. Tenemos talento humano suficiente para poder aportar al presenso, al censo y al post-censo. Vamos a llevar procesos de participación directa como universidad, especialmente por los niveles de confiabilidad que necesita el propio país. Vamos a participar en el censo, en la cartografía y en el día del censo con nuestros universitarios para que puedan colaborar a profesores y realizar de manera transparente este censo. Estamos saliendo adelante, Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. ¡Hey! ¡Refrescarte es la misión! ¡Únete a la revolución, bizcachán y limón! ¡Sí! ¡Hidratarte es tu elección! ¡Únete a la revolución, bizcachán y limón! ¡Únete a la revolución, bizcachán y limón! Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar con el refrescante sabor al limón y la cascada orgullosamente boliviana. ¿Quieres vender tu auto? ¡Lo vendo! Compramos tu vehículo al mejor precio que los demás. No importa el estado que se encuentre tu vehículo. Si tiene deuda en una entidad financiera o pago de impuestos, llámenos al 765-55255. Vamos directo a tu casa, a trabajo, donde te encuentres y cerramos el trato. Te lo compramos todo de forma fácil, segura, con dinero en mano, sin intermediarios. ¡Lo vendo! Visítenos, estamos en la ciudad de El Alto Avenida Cívica, a una cuadra antes de llegar a la Avenida del Policía, en plena esquina del surtidor Dragón de Oro. ¡Lo vendo! Y ahora en su nueva sucursal, en la zona de Miraflores, Plaza Villarruel, edificio Nuestra Señora de la Paz, número 53, Galería Local 53. Informes al 765-55255. ¡Lo vendo! ¡Dinero fácil y seguro! Interrumpimos la programación para informarles que en Access... ¡Superextendemos nuestra oferta! Aprovecha y solicita la instalación de un plan de Internet y de Access Plus por solo un boliviano. Y así podrás conectarte con el trabajo y con el entretenimiento en la tele o en tu dispositivo favorito y pagar solo la mitad de tu segunda mensualidad. Access, conectados con tu mundo. Para conocer fechas y condiciones, ingresa a www.accessbolivia.com Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. ¡Infórmate más! ¡Infórmate más! De estas otras noticias que se generan en todo el mundo, en cada instante. Ingresa a nuestra plataforma digital, www.exitonoticias.com.bo Accede al mejor contenido de noticias de la red. www.exitonoticias.com.bo Y sé parte de los miles de seguidores que se informan por Éxito Noticias. Radio Éxito. Cada día. Cada día. Más cerca de ti. Siete con veintidose minutos. Hay más noticias. Le contamos hoy que la pasada jornada... Se produjeron enfrentamientos... Entre cocaleros de Adepcoca... Y efectivos de la policía... Los cocaleros de Adepcoca piden que se cierre el mercado paralelo. Así, al promediar las tres de la tarde de ese lunes, se registró un enfrentamiento en inmediaciones del mercado de la hoja de coca que se encuentra en la calle 1 de la zona de Miguel Carmen. Mismo que estaría resbordado por efectivos policiales, tras la amenaza de que se reunían el mismo con mano propia a los socios de Adepcoca a la cabeza de Freddy Machicado. Posteriormente, la gasificación en contra de cocaleros de las yungas a la cabeza de Freddy Machicado se registró al promediar las cuatro de la tarde. Cuando un contingente, la policía se apostó en inmediaciones de la terminal minaza. Cuando el grupo de cocaleros, los yungas, afrontaron a la policía, estos lanzaron agentes químicos para dispersarlos, logrando de esa manera de que los cocaleros lleguen hasta su mercado, cerca de la plaza del maestro. Desde Noticias Éxito, Lourdes, Fispe La Paz. Adepcoca confirma que harán vigilia permanente con movilizaciones para que el gobierno cierre el mercado paralelo. Una vez más se meten a nuestros hermanos socios, nos han lanzado gases, nos han lanzado balines, y de esa manera nuestros hermanos socios no lo vamos a permitir. Por eso hemos instruido a todos nuestros hermanos socios que en las próximas horas todos salgan a que nos constituyemos y de una vez vemos con el objetivo que se enciende. El secretario ejecutivo de la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca, Freddy Machicado, afirmó que este sector va a realizar una vigilia permanente con movilizaciones hasta que el gobierno cierre el mercado paralelo de coca que funciona en la calle 1 de Villa del Carmen. Nosotros a partir de este momento nos declaramos en estado de emergencia, vigilia permanente con movilización, no descartamos tomar cualquier tipo de estrategias para de una vez y por todas dar el cierre correspondiente a ese gallinero que está instalado en este sector. El dirigente de ADECOCA solicitará al gobierno que actúe de oficio y proceda al cierre del mercado paralelo. Si en caso no se escucha este pedido, indicó que realizarán movilizaciones constantes, además amenazan con huelga de hambre. Ellos deberían actuar de oficio, deberían ceder porque es clandestino, ese sector jomenta a los sectores que no están autorizados y a la vez jomenta el narcotráfico dentro de nuestro estado boliviano. Desde el movimiento al socialismo, dicen que el gobierno no tiene nada que ver en el conflicto de cocaeros de los yungas y apuestan por el diálogo. En este caso el gobierno no tiene nada que ver en este tema. El diputado del movimiento al socialismo, Freddy Mamani, quien también preside la Cámara Baja, afirmó de esta forma que el gobierno central no tiene nada que ver en los conflictos de los cocaeros de los yungas e insta a optar por el consenso y el diálogo para solucionar ese problema. Bueno, la mejor vía para solucionar siempre es el diálogo. Esperamos que los dos sectores, si no se ha generado ahí un conflicto interno, esperamos que puedan resolver de una vez por todas porque finalmente el perjudicado son ellos. Desde Creemos, el diputado Andrés Romero instó a que se pueda dialogar y lamentó que el gobierno busca incendiar más los conflictos sociales al querer dividir a este sector. Está con el tema narcotráfico, está con el tema ahora de las federaciones de coca, entonces lo que está haciendo es echarle gasolina al juego y en vez de tratar de apagar incendios, está generando mayor convulsión en este país. Del mismo modo, el diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana aseveró que las autoridades correspondientes deben ser quienes detengan la depresión contra el sector legalmente establecido en el único mercado de coca de los yungas. Legalmente solo existen dos mercados de la coca y uno de ellos es obviamente el de Adepcoca en Villa Fátima, en La Paz, en la zona de Miraflores. Lo que ha hecho el gobierno es intentar dividir el mercado de los yungas con esta dirigencia a través del señor Arno Dalánez, a quien está protegiendo y es grosero el accionar de nuestra policía. Red de Noticias Éxito, Darío Cuarité, La Paz. Siete con veintisiete minutos. Campesinos del Oriente Boliviano llegaron en movilización a la ciudad de La Paz. Piden la modificación de normativas y decretos que emitió el gobierno de Janine Áñez sobre la titulación de Tío Arras. Aquí acompañando a los hermanos campesinos de Santa Cruz, con la única solicitud de poder modificar cierto decreto y leyes que, bueno, no dejaron lo anterior al gobierno, que ya no sirven para el matazón obsoleto, no traban en la legalización de nuestra tierra. Felipe Zamírez, presidente de la Comisión Tierra Territorio de la Confederación Única de Campesinos de Bolivia, informó que tras realizar una marcha desde el pasado 5 de julio, continúan el pedido para exigir la titulación de sus predios y la promulgación de una nueva ley de tierras. La ley 1715 lo tendrá que tratar el Parlamento, pero el decreto, el reglamento de las 29 de las 15, y por la voluntad política el hermano Lucho lo puede hacer con su gabinete, y no dejar marchar tantos días los compañeros en este frío, en ese calor que hubo, con todo ese sacrificio también aquí lo hermano, a objeto de conseguir su pedido, que son cuatro puntos. La abrogación del decreto 29 de las 15, también tratar la ley 477, como también la ley 1715, que es de forma agraria, obsoleta, muy antigua, que ya no se adecua a lo que es ahora. El sector campesino del oriente es uno de los más afectados por los conflictos de tierras en el departamento del oriente. Recientemente la subcentral Pailitas, afiliada a La Única, sufrió el avasallamiento de sus predios que se encuentran colindantes al área de las Londras. Red de Noticias Éxito, Daril Cuarité La Paz Radio Éxito, cada día, cada día, más cerca de ti. Recibir un incentivo contribuye a crecer. Ahora, con la Ley 1448, reactiva tus facilidades de pago y continúa manteniendo los beneficios y condiciones establecidas, realizando el pago de la cuota de reactivación hasta el lunes 31 de octubre de 2022, desde la comodidad de tu hogar u oficina. Ingresando a la página web www.impuestos.gov.bo, oficina virtual, portal de trámites tributarios, opción, seguimiento y pago de cuotas FAP, y realiza el pago por cualquiera de los medios habilitados para este fin. Recuerda que los pagos parciales o posteriores serán tomados como pago a cuenta, y si existen saldos a favor del contribuyente, podrán utilizarse para cubrir otras obligaciones tributarias pendientes. Aprovecha este beneficio tributario, porque con tu aporte reconstruimos la economía boliviana. Con el pago de tus impuestos, estamos saliendo adelante. ¡Hey! ¡Refrescarte es la misión! ¡Búrguete a la revolución! ¡Vizcachán y limón! ¡Sí! ¡Hidratarte es tu elección! ¡Úrguete a la revolución! ¡Vizcachán y limón! ¡Úrguete a la revolución! ¡Vizcachán y limón! Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar, con el refrescante sabor a limón, y la cascada orgullosamente boliviana. Llegó el momento de consumir lo nuestro. Si tienes un emprendimiento, negocio o pequeña empresa, esta es tu oportunidad de crecer y ser más visible junto a nosotros. Bolivia quiere conocerte y este es el mejor momento para hacerlo. Tus productos o servicios pueden ser compartidos en nuestros programas, redes sociales y en la edición impresa de La Razón. ¿Te gustaría saber más? Escríbenos al 720-07781 o al 682-25154 para mayor información. La Razón, apoyando a todos los bolivianos. ¡Lo vendo cada vez más cerca de ti! ¡Atención Ciudad de la Paz! ¡Lo vendo ya tiene una nueva sucursal en la zona de Miraflores! ¡Lo vendo! Compra tu vehículo a mejor precio que los demás, no importa en el estado que se encuentre, si tienes deuda en una entidad financiera o pago de impuestos. Además, ¡Lo vendo va directo a tu casa, trabajo o donde tú te encuentres! ¡Y cerramos el trato! ¡Te lo compramos todo de forma fácil y segura! ¡Con dinero en mano, sin intermediario! ¡Lo vendo! ¡Ya lo sabes! ¡Ahora lo vendo en su nueva sucursal en Miraflores! ¡Plaza Villaruel, carril de subida, edificio Nuestra Señora de la Paz! ¡Haz tu cita llamando al 765-55-255! ¡Y ya lo sabes! ¡Lo vendo cada vez más cerca de ti! En un mundo en constante evolución, la noticia se genera en cualquier momento, en cualquier lugar. Radio Éxito Bolivia te mantiene informado. Te mantiene informado. Desde nuestra plataforma digital, www.exitonoticias.com.bo www.exitonoticias.com.bo Somos Radio Éxito Bolivia, en una nueva era de comunicación. Radio Éxito, cada día, más cerca de ti. Te retorno con más noticias a las 7 de la mañana con 33 minutos. El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz le pide a la ministra Prada mirarse al ombligo antes de hablar de incapacidad contra Luis Fernando Camacho. Cuando hablen de incapacidad, que se miren el ombligo. El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Esmonco Matkovic, se refirió a las declaraciones que vertió la ministra de la Presidencia, Mariana La Prada, quien comparó al gobernador Fernando Camacho, con un narcotraficante. No se está haciendo extenso, como dice la ley. En noviembre de este año, del 2022, porque ellos fueron incapaces y porque nos mintieron a todos los bolivianos. ¿Cuántos meses venimos escuchando al INE diciendo que está todo bien, que estamos trabajando, que somos profesionales, que no politicemos el censo? Al respecto, Matkovic cuestionó que Prada se refiera a la incapacidad del gobernador Camacho cuando el gobierno demostró su incapacidad en la no realización del censo de población y vivienda que estaba prevista para esta gestión. Y mirándolos a las palabras específicas que ha usado la ministra, incapacidad. ¿Quién es el incapaz aquí? ¿No tienen sangre en la cara? ¿Por qué no se está haciendo el censo en noviembre? Por incapaces, por mentirosos, por mentirosos y por incapaces. Por culpa de ellos. Red de noticias éxito, Darío Cuarité, La Paz. El viceministro Ruiz dice que en Santa Cruz, Costas es más recordado que Camacho. Ante la falta de obras aparece el departamento. Yo creo que al recuperar la democracia, las marchas, las protestas están permitidas. Lo que pasa es que los opositorios solo ven las marchas que a ellos les convienen. A tiempo de manifestar que el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, no realiza obras para esta región, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, señaló además que las medidas de esa autoridad cruceña y los cívicos son políticos. Es tanto así que en Santa Cruz lo recuerdan más a Costas que hoy a Camacho. Camacho, lo hemos dicho, no ha inaugurado ni una obra. Y siguen las pocas obras que hubiera entregado serían las obras de Costas. Es por eso que en algún momento alguien puso el refrán, dijo hay más matrimonios que obras. La autoridad se acordó que la población después de atravesar la época de pandemia quiere reactivar su economía y que no se debe impedir a los sectores de la población a realizar contramarchas. Lamentamos lo que ha pasado en Santa Cruz, lamentamos mucho lo que ha pasado en Santa Cruz. Yo no estoy seguro si van a parar, porque el principal objetivo para nuestro gobierno ha sido la reactivación económica y también la lucha contra el COVID. La lucha contra el COVID y la reactivación económica. Red de Noticias Éxito, Darío Cuarité, La Paz. El Comité Interinstitucional ha ratificado el paro de 48 horas y anuncia una cruzada solidaria para los damnificados del mercado mutualista. Tras una reunión realizada este lunes, la directiva del Comité Interinstitucional de Santa Cruz ha ratificado el paro de 48 horas previsto para el 8 y 9 de agosto en demanda de la derogación del decreto que establece la postergación del censo hasta 2024 y determinó iniciar una cruzada solidaria para ayudar a los damnificados por el incendio en el mercado mutualista. Integrantes de la institucionalidad cruceña sostuvieron un encuentro donde valoran el incendio en el populoso centro de abasto y pese a ello, acordó mantener las fechas dispuestas para la medida definida en la segunda cumbre departamental sostenida el pasado sábado. La comisión quiere hacer conocer que se ratifican las medidas de presión y esperamos que el gobierno pueda bajar a Santa Cruz para hacer conocer la nueva ruta crítica del censo. También queremos hacer nuestra solidaridad con lo que ha pasado en el mercado mutualista y hay un compromiso de todas las instituciones que forma parte de la comisión de iniciar a partir de mañana una cruzada solidaria para ayudar a las personas que quedaron en la calle por este voraz incendio declaró el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar acompañado de otros integrantes del comité entre ellos el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho. La policía está garantizando la libre transitabilidad tras el paro confirmado en Santa Cruz. Bueno, la policía respeta el derecho a la protesta sin embargo también está en la obligación de hacer cumplir la atención política del Estado en lo que se refiere a la libre transitabilidad y el derecho al trabajo. El comandante general de la policía Orlando Ponce señaló que para el paro convocado por el Comité Interinstitucional en Santa Cruz el Verde Olivo garantizará la transitabilidad en el departamento y las ciudades. Es por eso que la policía va a desplegar sus efectivos para justamente dar cumplimiento a la protesta política del Estado de su misión constitucional referida al cumplimiento de las leyes y a la conservación del orden público. Si es que es como aduce el Comité 5 de Santa Cruz que es un paro que hace acatado por la población de manera consciente y voluntaria consideramos que no es necesario bloquear carreteras que no es necesario bloquear calles que no es necesario que grupos organizados vayan a los centros comerciales o a los mercados a impedir que estos desarrollen su labor de manera normal. No es necesario que se impida que los funcionarios públicos lo propio desarrollen su actividad laboral de manera totalmente normal. Santa Cruz decidió un paro de 48 horas el 8 y 9 de agosto contra la postergación del Censo de Población y Vivienda en el 2024. Red de Noticias Éxito El presidente de la cabra de diputados repite a Luis Fernando Camacho y a los cívicos ponerse a trabajar y no quitar el pan de cada día a los cruceños con un paro de 48 horas. Bueno, lo que hay que indicar a estos señores es que de una vez por todas se pongan a trabajar por el pueblo cruceño. El diputado Freddy Mamani legislador que preside la Cámara Baja instó a las autoridades de Santa Cruz y cívicos puedan dar viabilidad a la reactivación económica y no frenarla con el paro de lunes y martes de la próxima semana. No quiten el pan del día que llevan muchas familias ¿no? Entonces, imagínense de que estos señores primero que no trabajan no demuestran ahí están los recursos que están asignados en el POA y que no están ejecutando y segundo que están impidiendo que la población pueda llevar el pan a su hogar. El parlamentario pidió a la población cruceña a reflexionar sobre las medidas que se tomarán en los próximos días y no dejarse llevar por algunas autoridades de esa región. Como gobierno central estamos garantizando ya no solamente la reactivación económica sino el crecimiento económico. Estamos garantizando el tema del diálogo y estos señores ya no les comprendemos pero bueno la población cruceña debe tomar conciencia para que de una vez por todas sus autoridades se dediquen a trabajar y no a impedir al pueblo cruceño que no la se lo merece. Red de Noticias Éxito Daril Cuarité La Paz Y ante este anuncio de paro de 48 horas en Santa Cruz el ministro Edgar Montaño asegura que se busca dividir a los cruceños y también a los bolivianos. Si así han definido el comité cívico de Santa Cruz de ir al bloqueo el día lunes y martes de la próxima semana El ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda Edgar Montaño cuestionó el anuncio de un nuevo paro de 48 horas en el departamento de Santa Cruz en rechazo a la postergación del censo hasta 2024 indicó que esta medida fue determinada por el comité cívico cruceñista y la gobernación de esa región. ¿Quiénes se creen ustedes gobernador para decretar paro? Muéstrame que en la constitución política del estado usted puede declarar paro usted es el comité cívico usted es el comité político de su marco la autoridad de esta cartera de estado aseguró que seguirá luchando contra esta tiranía porque observa que solo buscarían dividir a la población cruceña y a los bolivianos nosotros vamos a seguir luchando como cruceño voy a seguir luchando contra esta tiranía del comité cívico que viola constantemente todos nuestros derechos sabemos que están preparando gente pagada para agredir a nuestros hermanos gremialistas a nuestros hermanos transportistas para destrozar sus unidades móviles para ir a saquear a los mercados 7 de la mañana con 42 minutos le contamos que el MAS ha decidido mantener su apoyo al postulante Pedro Calizay Aro como nuevo defensor del pueblo la oposición no respaldará a personas afines al oficialismo El presidente de la Cámara de Diputados Freddy Mamani aseguró que tras el receso parlamentario se prevé trabajar en la elección del defensor del pueblo afirmando que continuarán apoyando en el oficialismo a quien obtuvo más puntuación en el proceso de asignación que se caería en el ciudadano Pedro Calizaya Esperamos que ya podamos inmediatamente tener la apertura de las dos fuerzas minoritarias una vez que tengamos esa apertura inmediatamente estoy seguro que nuestro presidente de la asamblea legislativa va a convocar desde Comunidad Ciudadana el diputado Beto Astorga señaló que la postura de la oposición no será diferente ya que mantendrían su apoyo a Evelyn Cosío que primero el presidente nato de la asamblea legislativa nos convoque a los jefes de bancada para que exista un diálogo y se pueda definir si directamente convoca una sesión plenaria el voto se va a repetir nosotros vamos a seguir votando por Cosío y no vamos a permitir que Calizaya sea defensor del pueblo queremos escuchar la propuesta de David Choquehuanca y en ese contexto esperamos que primero convoque a una reunión previa entre jefes de bancada Red de Noticias Éxito Darío Cuarité La Paz Radio Éxito Cada día Cada día Más cerca de ti En Bolivia tenemos millones de razones para estar orgullosos El gobierno nacional invirtió dos mil quinientos millones de bolivianos en programas agrícolas a través de los créditos Sí Bolivia Son créditos otorgados al cero coma cinco por ciento de interés anual Este año rompimos récord de exportaciones En los primeros cuatro meses nuestro país logró exportar cuatro mil doscientos setenta y ocho millones de dólares el monto más alto alcanzado en nuestra historia Estamos saliendo adelante Ministerio de la Presidencia Viceministerio de Comunicación ¡Hey! ¡Refrescarte es la misión! ¡Únete a la revolución Vizcachán y Limón! ¡Sí! ¡Hidratarte es tu elección! ¡Únete a la revolución Vizcachán y Limón! ¡Únete a la revolución Vizcachán y Limón! Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar con el refrescante sabor al limón La Cascada orgullosamente boliviana Interrumpimos la programación para informarles que en Access superextendemos nuestra oferta Aprovecha y solicita la instalación de un plan de internet y de Access Plus por solo un boliviano Y así podrás conectarte con el trabajo y con el entretenimiento en la tele o en tu dispositivo favorito y pagar solo la mitad de tu segunda mensualidad Access conectados con tu mundo Para conocer fechas y condiciones ingresa a www.accessbolivia.com Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT En este mes de julio La Razón Store festeja a todos los paseños Llévate moldes de repostería a tan solo 29 bolivianos Libros del deporte nacional a 12 bolivianos o una gran variedad de recetarios del menú listo por 29 bolivianos Y no te pierdas de nuestro combo especial para todos los chucutas Una colección de revistas paseñísimo a tan solo un boliviano ¿Qué esperas? Ingresa ya a nuestra página web larazonventas.com.bo y descubre las ofertas que trae La Razón Store para todos los paseños Radio Éxito Cada día Más cerca de ti Siete cuarenta y cinco minutos Estamos en Mapiri Pobladores de Mapiri Ya no creen las promesas que realiza la administradora boliviana de carreteras Fabio Vázquez Buen día en Mapiri Adelante ¿Cómo están amigos? Ollentes de todo el mundo y de Bolivia Estamos aquí en la parroquia de Mapiri Tentas idas y venidas de que el puente se hace no se hace se puso la piedra fundamental el pueblo se ha cansado estoy con el comité impulsivo así que calle esto es definitivo se marcha a la paz Sí hermano el día 8 de agosto se inicia la marcha para la reivindicación de la construcción Puente Río Mapiri con su presupuesto definido En esta parte queremos dejar claro nosotros no estamos en contra de nuestro hermano presidente y mucho menos nuestro hermano vicepresidente y todo lo que es en tema de administración del estado boliviano el único que estamos queriendo es consolidar ese anhelado puente de la reivindicación de esta necesidad que necesita esta región del norte de la paz a través del municipio de Mapiri que quiere integrar con más provincias con más poblaciones sobre este puente que es tan anhelado que integra y que tiene un movimiento económico para poder sostener toda la región del norte de la paz y también de los percances y las desgracias que se sufre en sistemas de transporte como sector comercio y todos los habitantes de la región del norte con este río grande que es Mapiri Todos se van transportistas mineros fabriles que se yo gremialistas todos Todos, todos, todos se va a sacar el último instructivo en el cual empezando de todas las organizaciones vivas que existen a nivel del pueblo de Mapiri y del municipio de Mapiri y el norte de la paz empezando y terminando en las empresas privadas aquí no hay excepción sector transporte gremiales organizaciones sociales privadas y públicas todos se deben integrar y todos debemos estar aquí unidos para poder conseguir y conseguir el propósito que nos hemos traído ya desde bastante tiempo que viva Mapiri que viva Mapiri desde Mapiri les habló Fabio Vázquez gracias gracias a Fabio estaremos al pendiente de las decisiones asumidas de la población en Mapiri vamos hasta la capital del estado guardia de seguridad privada violó a un adolescente de 16 años en la terraza de la galería donde ella trabajaba vendiendo rompa Renan Martínez buen día en la capital buenos días un adolescente de 16 años fue violado el pasado jueves por un guardia de seguridad privada el hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba en su trabajo de venta de ropa y después de ingresar al baño se dio cuenta que toda la galería estaba cerrada momento en que aprovechó el agresor para llevarla a la terraza del lugar donde procede a dejarla pese a que ella pidió auxilio cuando la menor queda libre avisa a su prima quien interpone la denuncia en la FELC-CBE y al día siguiente el presunto autor fue aprendido cerca del lugar de la violación realizando la vigilancia correspondiente a horas 7.45 de la mañana del día siguiente observan que una persona con las mismas características descritas por la denunciante es decir una chamalla negra con el logotipo de seguridad un pantalón jeans y una chompa café son las mismas características que da a conocer la víctima y inmediatamente el personal de la DIC procede al arresto de esta persona y es conducida a la FELC-CBE la EPI Patacón haciéndose conocer el caso a la fiscalía el director de la FELC-CBE Marcelo Villa informó que el sindicado de violación fue puesto a disposición del ministerio público y luego un juez determinó la detención preventiva por seis meses en el penal de San Roque inmediatamente proceden a hacer todos los actuados y se procede a la declaración ante el ministerio público del sindicado quien inmediatamente se ha prendido y posteriormente se lleva a cabo su audiencia de medidas cautelares el día sábado donde es puesto bajo detención preventiva por la autoridad jurisdiccional otorgándosele seis meses de detención preventiva en la cárcel de San Roque para redes donde dices éxito desde su y posteriormente gracias a Renan saludos en la capital Héctor Aguilar desde Camiri se inaugura una oficina para atender a personas con discapacidad Héctor buen día adelante este el informe desde la capital petrolera del país en la víspera en Camiri se inauguró la oficina del PRONAS del programa nacional social para personas con discapacidad su encargada la doctora Jessica Trujillo a propósito con la palabra con la inauguración del programa PRONAS del programa nacional de servicio social y legal para personas con discapacidad estamos prestos a cualquier apoyo ayuda para brindar a las personas con discapacidad pero de que se ocupa el programa nacional social para personas con discapacidad en la cuestión de asesoramiento legal gratuito y también asesoramiento en todo lo que viene a ser el área legal estamos para atendernos como ser cualquier tipo de denuncia física psicológica también asistencia familiar y todo lo que conlleve para tener una discapacidad finalmente la doctora Trujillo ha hecho conocer que en la actualidad en Camiri existen más de 200 personas con discapacidad en el informe en el informe desde Camiri Héctor Ailar Mercado para la red de noticias éxito gracias gracias Héctor saludos estamos en Villazón Mateo Tintilay nos cuenta que se ha dispuesto a la destrucción de 8000 kilos de leche Mateo buen día en Villazón muchas gracias buenos días país se dispone de destrucción de leche 8000 kilos de leche fueron incinerados debido a la observación que se hizo a este producto en el pasado mes de junio estos kilos de leche vinieron para la entrega de la alimentación complementaria de estudiantes a la observación quedaron precintados hasta ayer cuando Senasac a través de su representación el señor Valeriano determinó la incineración para este proceso acompañado de miembros de transparencia desde la ciudad de Potosí Valeriano refirió a que sería tiempo para demostrar lo contrario para ver si este producto estaba apto para el consumo lo que hasta ayer no hubo ninguna respuesta el Senasac en el marco de su competencia y de la ley 2071 a través de su normativa en vigencia ha hecho una retención inicialmente de las leches en cuestión las cuales han sido observadas por los mismos padres de familia ¿no es cierto? una vez presentada los descargos por los proveedores esta leche no han cumplido con los requisitos que exige el cerveza red de noticias éxito Mateo Tintilay Villazón Radio Éxito cada día cada día más cerca de ti recibir un incentivo contribuye a crecer ahora con la ley 1448 reactiva tus facilidades de pago y continúa manteniendo los beneficios y condiciones establecidas realizando el pago de la cuota de reactivación hasta el lunes 31 de octubre de 2022 desde la comodidad de tu hogar u oficina ingresando a la página web www.impuestos.go.bo oficina virtual portal de trámites tributarios opción seguimiento y pago de cuotas FAP y realice el pago por cualquiera de los medios habilitados para este fin recuerda que los pagos parciales o posteriores serán tomados como pago a cuenta y si existen saldos a favor del contribuyente podrán utilizarse para cubrir otras obligaciones tributarias pendientes aprovecha este beneficio tributario porque con tu aporte reconstruimos la economía boliviana con el pago de tus impuestos estamos saliendo adelante es tiempo de tener tu Toyota a cero kilómetros ven a Toyosa para vivir la experiencia Toyota Toyotizate 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 y este año vamos por tu Toyota Toyotizate ahora cotiza tu modelo favorito en nuestra web www.toyota.go síguenos en nuestras redes sociales o llámanos al ochocientos diecisiete cincuenta y dos cero cero Toyotizate Toyotizate ya no sueñes más y este dos mil veintidós Toyotizate Toyotizate Infórmate más Infórmate más de estas otras noticias que se generan en todo el mundo en cada instante ingresa a nuestra plataforma digital www.exitonoticias.com punto bo accede al mejor contenido de noticias de la red www.exitonoticias.com punto bo y se parte de los miles de seguidores que se informan por Éxito Noticias Radio Éxito cada día más cerca de ti siete de la mañana con cincuenta y seis minutos estamos en los yungas el conflicto coquelero Arnal Arana se asegura que en la ley 906 no especifica el lugar del mercado en el departamento de La Paz y que su directorio es fruto de un comité electoral Juan Carlos Mamani buen día adelante muchas gracias el dirigente Arnold Alanes quien comercializa la hoja de coca en la calle 1 de la zona de Villa El Carmen se refirió a la ley 906 en donde afirma que no especifica la dirección exacta de la infraestructura de Adelcoca que está situado en la calle Arapata de la zona de Villa Fátima en tal situación Alanes agarró la ley 906 y aseguró que no especifica en ningún lugar del departamento de La Paz ¿qué es la ley 906? yo quisiera a esos compañeros que digan en qué artículo de la ley 906 dice Villa Fátima calle Arapata para contextualizar un poquito esta es la personería jurídica de Adelcoca departamental donde como domicilio establece Coripata esta es el estatuto de Adelcoca departamental donde no establece la casa la sede del mercado de Adelcoca en especifico consideramos desde todo punto de vista legal que este mercado si tiene legalidad porque en la ley general de la coca se conocen dos mercados uno que es en Sacaba de Cochabamba y otra que es Adelcoca en el departamento de La Paz mi licencia dice Adelcoca departamental y nosotros somos Adelcoca departamental legalmente elegido la oportunidad se refirió a la elección que realizó el comité electoral después del conflicto del 3 de julio en Coripata liderado por Rómulo Pañuni quien también es de la misma regional chamaca de donde surgió Arnol Alanes también de un diálogo si ustedes se recuerdan había un enfrentamiento en el sector de Coripata donde se ha elegido un comité electoral en el marco del estatuto de Adelcoca departamental sin embargo el conflicto continúa también por parte de productores de la hoja de coca en la zona de Villa Fátima y Villa El Carmen estaremos ampliando más de la información en el informe Juan Carlos Mamani para Éxito Noticias Gracias a Juan Carlos Mario Fernández en Tarija Mario buen día Gracias Acto por el 6 de agosto se reduce mínimo por la cuarta ola del COVID-19 en Tarija El secretario de gestión del gobierno departamental de Tarija Jorge Bacovito Oliva a recomendación del comité de operación de emergencia departamental ha indicado que se ha suspendido la planificación de conmemoración del 6 de agosto indicaba el secretario El cívico le dijo que no se conviene a suspenderlo y es algo que por los menores de edad que no todos tienen la cuarta dosis de vacunación debemos considerar como algo obligatorio no podemos salir de la salud de los menores El secretario indicó que las actividades estarán reducidas al mínimo en cuanto a la participación del personal se refiere las instituciones se participarán con un representante delegado indicaba de manera reducida con una pequeña participación institucional con la finalidad de proteger la salud en estos temas siempre hay que ampararse en la ciencia del sector salud mediante médicos enfermeras bioquímicos etcétera quienes nos recomiendan esto en base a su conocimiento y es algo que todos los demás debemos tomar como algo importante algo obligatorio proteger la salud antes que cualquier otra tema la red de noticias la red de noticias éxito Mario Fernández gracias a Mario vamos con nuestra compañera Gilda Castro porque continúa el bloqueo de los comunarios de Zongo en predios del INRA departamental en la zona de San Pedro Gilda nos cuenta los detalles Gilda contigo adelante buenos días hermano continúa la movilización están pidiendo la denuncia del director departamental del INRA ha habido algún acercamiento hasta el momento sí buenos días todos los radioescuchas y cierto porque ayer ha venido nuestro viceministro porque el ministro está con COVID nos informaron pero el viceministro de tierras nos ha acercado porque hoy día a las 8 de la mañana vamos a estar con nuestro hermano presidente Lucho y estamos esperando eso creo que si no vamos a poder masificar nuestro que estamos perdiendo la restitución de la departamental no pues creo que estamos un poco los demás ejecutivos provinciales están masificando están veniendo están bajando y más rato se llenará esta calle no creo que si no se escucha el viceministro el ministro me lo ha dicho ya que no es que ya aunque podemos cerrar su ursina del ministro creo que en esta lo que ocurre en la zona de San Pedro continúa el bloqueo de comunarios en las puertas del INRA departamental van a sostener una reunión y esperemos que se pueda solucionar este conflicto punto final de las noticias quédese junto a la radio y enseguida éxito es porque tenga buena jornada permiso buen día estos fueron los servicios informativos de éxito la red de noticias éxito que no cycle de 20 l mil 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 ¡Suscríbete!